Este otoño ha llegado con unas semanas de retraso, como si de alguna manera se resistiese a encontrarse con nosotros. Además, he podido observar mejor como las hojas cambiaban de color, como tintaban poco a poco todos los paisajes de colores ocrues, más oscuros, más fríos. Siempre he adorado esta estación del año, pero hacía mucho que no la apreciaba tanto. Como podéis ver, me he puesto esta bufanda a modo de capucho. No sé cómo me quedará la verga, pero tenía ganas de caminar cerca de mi casa, que hay un bosque bastante grande. Otoño me ha acogido en sus días más cortos. Me ha regalado muchos ratos a solas, pero siempre estaba acompañada de alguien que sé que nunca me va a abandonar. Llevo muchísimo tiempo, en verdad, desde que me compré la cámara, queriendo, no sé, mejorar un poquito la calidad, o a lo mejor comprarme algún objetivo, un trípode, ni que sea, ahora mismo tengo la cámara apoyada como en una roca allí al final. Y es como, no sé por qué, cada vez que entro en la página web para comprarme algún objetivo o algo para mejorar la calidad, es como que al final tiro marcha atrás. Y no sé bien por qué me sale este instinto de no querer actualizar mi equipo. Y pues como si tuviese la sensación de que cuando la actualizase perdería un poco de mi esencia y se tornaría todo un poco más, no sé, profesional o más, no sé cómo decirlo, más preparado, no tan orgánico. Yo a veces, sobre todo con muchas de mis fotos, que ahora estoy tomando muchas más fotos y haciendo más sesiones, y sí estoy, pues, bastante motivada con ello. De hecho, yo digo que tengo, que soy bastante cutre a la hora de hacer las fotos y tal. Pero es algo que creo que forma parte de mí, forma parte de mi estilo y es algo que quiero mantener a toda costa y creo que es una de las cosas que hace, pues, bueno, mi esencia de tener una esencia en mis fotos. Y es algo que no quiero perder. Entonces, me encuentro como debatiendo todo el rato entre si comprar equipo nuevo o seguir igual o no sé. Pero bueno, la verdad que un trípode no estaría nada mal. Porque no sabéis la odisea que he tenido, bueno, la odisea que estoy teniendo al grabar este vídeo. Se me ha enredado una zarza en todo el pelo, casi me cargo a la bufanda. Bueno, la verdad que un cristo, pero bueno, yo creo que forma parte de la cutrez de mis vídeos. Y nada, así que, bueno, eso lo quería compartir porque llevo bastantes días como pensándolo. Y es como, joder, Alba, tampoco te cuesta mucho invertir en algo de calidad para, no sé, unos mínimos, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué acabo haciendo al final. Estoy en un sitio brutal, me ha gustado muchísimo este plano. No sé si os gustará, no sé si me veo allí al fondo, estoy aquí. Y pues eso, estoy disfrutando muchísimo esta mañana. Hacía como, ya os he dicho antes, es que hacía muchísimo tiempo que quería hacerlo y no me despegaba de las sábanas. Así que, aprovechando los últimos días de noviembre, que dentro de poquito vendrá muchísimo, muchísimo más frío. ¡Gracias! 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 Voy a ir a poner gasolina porque tengo el coche como a cero de gasolina. Y supongo que luego iremos a... Pero es que, mirad, eso me parece precioso. Lo que pasa es que a lo mejor en foto luego no sale tan bien, no sé. Pero bueno, entonces lo que les decía que voy a ir a poner gasolina y intentaré ir a otro lado. También la intención también de este vídeo era capturar lo que queda de otoño en mi ciudad, en diferentes puntos. Y sí que es verdad que ahora estoy como en algo más de bosquecito, entonces también me gustaría un poco de ciudad. Entonces, no sé, no sé cómo evolucionar este vídeo. Está siendo un poco caótico, pero bueno, eso. Ya veremos lo que acabo haciendo. Me encuentro muy motivada con la fotografía. Y espero poco a poco ir cogiendo carrerilla y poder realizar proyectos de los cuales me sienta 100% orgullosa de ellos. Y en cuanto a este canal, no tengo ni la menor idea hacia de qué dirección irá. Ahora mismo creo que tengo como 100 suscriptores, algo bastante ridículo para las cifras de hoy en día de la plataforma. Pero personalmente me siento orgullosa de ello. Así que para quien esté escuchando y viendo esto, desde aquí te mando las gracias por dedicar unos minutillos de tu tiempo para estar aquí. Hay algo que me gusta mucho de cuando voy a hacer fotos, sobre todo por la calle. Y es que la gente se queda un poco flipando al ver, yo qué sé, que le estás haciendo fotos a hojas o a una planta en medio de una plaza. O por ejemplo de camino de vuelta al coche me he encontrado varios portales que me han parecido brutales. Tenían como unas plantas y unas cosas que me han parecido brutales. Y estaba yo allí sola haciéndole fotos a los portales y la gente mayor pasaba por mi lado y se quedaba como un poco flipando de lo que estaba haciendo. Y es algo que me gusta mucho de la fotografía y de hacer fotos en plan ya no solo a personas, sino ya cuando estoy haciendo fotos por la calle a cosas random. Que la gente piense que me pasa, que estoy haciendo, ¿sabes? Es algo, no sé, es una situación graciosa pero que me gusta. O sea, sí que es verdad por otro lado que veo muchísima gente interesante por la calle y rollo que llevan como un haci que me gusta mucho. Por ejemplo en la cafetería donde estaba antes había una señora brutal, tenía el pelo blanco. O sea, me gustaba muchísimo el rollo y ojalá lo hubiese podido hacer una foto. Y esto es algo que no me gusta mucho de la fotografía y es como que nosotros como fotógrafas es como, buah, veo algo y quiero hacerle una foto, ¿no? Pero si sé que voy a la persona y le pregunto de si quiere hacer una foto, muchísima gente es como que se asusta o desconfía o piensa que luego, pues yo qué sé, vas a hacer algo con la foto que le haces. Y es, no sé, a mí lo veo desde el otro punto de vista completamente diferente, ¿no? Que me haya fijado en ti, que me guste algo de ti o me llame la atención, algo de ti no es con connotación negativa sino con connotación positiva, ¿no? Entonces siempre tengo como ese de ir a preguntar a la gente si puede hacer una foto. La mayoría de veces no acabo sin ir porque me da vergüenza o porque pienso que me van a decir que no directamente. Y es una pena porque pierdo una de fotos, yo lo sé que pierdo una de fotos, increíble. Pero bueno, eso. Me voy a ir a casa que creo que se me está acabando la batería de la cámara. Con la tontería son las 11, llevo desde las... llevo casi dos horas fuera de casa, así que guay.